En el rancho de la joya, año 2006 corría Y la Virgen de Santana, festejaban ese día La fecha quedó marcada, para estas pobres familias El día 26 de julio, el rancho estaba de fiesta Pero al comenzar la noche, cayó una fuerte tormenta Lloviendo más de tres horas, provocando la tragedia Las familias regresaban, de visitar a la Virgen Con sus hijos caminaban, por la calle muy felices Pero al pasar por la finca, el mundo era más difícil Como a las diez de la noche Tal vez más tarde sería La gente desesperada, por todos lados corría Pero no se imaginaban, con lo que se encontraría Algunos muy malheridos, algunos ni eso lograron Los escombros de la finca, los dejaron sepultados Después de casi una hora, fue cuando los encontraron De los hermanos a lejos, están muy agradecidos Como siempre muy parejos, dieron primeros auxilios Avisándole a la gente, que allá había muertos y heridos Donde pasaron los hechos, muchos lo recordarán Los que conocen la joya, se nos puede platicar De aquella finca tan vieja, como se fue a derrumbar Ya me voy y no me despido Solo le pido a mi Dios Por los que quedaron vivos, también los que se llevó A la familia de llegas, por ti ya la de leo